En el marco de la estudiantina olímpica 2012 en Reconquista, el jueves 30 de agosto se definió la disciplina fútbol masculino juvenil. En primer término se jugó el partido por el tercer y cuarto puesto, donde la escuela 3-14 de Román le ganó por penales a la escuela 203, a la escuela normal de la ciudad de Reconquista. El partido terminó 0 a 0 y en la definición por penales fue victoria de los chicos de la 3-14 de Román por 3 tantos contra 2. Compartimos la definición por penales. En el marco de la estudiantina olímpica 2012 en Reconquista, el jueves 30 de agosto, 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 el jueves 30 de agosto. Y ahora vamos a observar el momento de la entrega de las medallas a los chicos de la escuela 3-14 de Román que se quedaron con el bronce. Estudiante. Estudiantina Olímpica Estudiantina Olímpica Estudiantina Olímpica